amigos como en tres o cuatro vídeos que les he publicado en el canal de youtube les he platicado muchísimo sobre el árbol de arrayán o el árbol guayabillo dependiendo del lugar donde tú te encuentres lo puedes conocer de diferente nombre les he mostrado el proceso de poda desde que estos árboles eran tan sólo pequeñitos como de menos de medio metro el día de hoy ya crecieron bastante tiene una altura aproximada como de unos tres metros o un poquito más algunos tienen una altura de dos metros y medio pero es dependiendo de cada árbol las condiciones en las que se encuentre y aunque todos están plantados a una misma distancia recordemos que no todos los árboles se desarrollan de la misma manera el día de hoy estábamos revisando los árboles estábamos revisando el riego más que nada el riego en esta ocasión lo colocamos de la siguiente manera es una cintilla que se utiliza para hacer un riego de forma automática esta cintilla está perforada a cada ciertos centímetros de distancia para que posteriormente empiece a gotear con un poco de presión esta es una manguera de goteo que se utiliza muchísimo en diferentes tipos de cultivo y aquí la quisimos aprovechar para que se riegue todo de manera automática en todos estos árboles quiero que vean el colorido tan bonito que tienen ahorita que estamos en plena primavera estos brotes nuevos que simplemente llaman muchísimo la atención el colorido tan bonito es un verde muy llamativo como tipo verde limón y aunque algunas hojas se miran un poquito más opacas o un poquito más oscuras son hojas que simplemente ya están maduras están ya un poquito más viejas y es por eso que se encuentran de esa tonalidad pero les voy a mostrar estas bellezas de hojas el día de hoy que estábamos revisando los árboles nos dimos cuenta de que algunos árboles ya tienen su fruta y es por eso que les quise hacer este pequeño vídeo más que nada para que vean que estos árboles a pesar de que están muy pequeños ya empiezan a producir y quiero que vean no son unos frutos así totalmente muy grandes pero para la edad que tienen y para que los hayan ya empezado a dar es algo perfecto vean nada más ahorita ya cayó la tarde es por eso que se mira un poco así pero son árboles que realmente son muy hermosos llaman muchísimo la atención les recuerdo que plantamos algunos algunos ejemplares estos los conseguimos cuando empezaron a cuando se llegó el temporal de las lluvias fuimos a la a la presidencia de aquí de la comunidad y estaban regalando arbolitos para reforestar y entre ellos estaba esta variedad que es un árbol frutal y que también nos sirve muchísimo para la sombra les voy a recordar así rápidamente que el árbol de guayabillo el o el árbol de arrayán son árboles que mantienen su hoja durante casi todo el año y ya les he dado muchísima información respecto a ellos inclusive aquí me voy a acercar a un pequeño arbolito para que vean que aquí se está colgando un pequeño fruto a ver vamos a acercarnos vean nada más este fruto totalmente redondo en color amarillo que ahorita los estaba probando y están totalmente dulces a pesar de que es un fruto que tiene un saborcito así como agridulce está delicioso vean estamos en el mes de abril y estos árboles ya comenzaron a dar su fruto estos árboles normalmente comienzan a producir en los meses de noviembre diciembre pero depende el riego depende las condiciones como les menciono todo el tiempo depende los cuidados te pueden sorprender dándote fruto en cualquier época del año si tú lo tienes con su buen con su buen agua con su buen abono con su buen fertilizante al pendiente de ellos a estar constante con las podas el árbol posteriormente te lo va a agradecer dándote unos frutos deliciosos aquí está la prueba de ello inclusive voy a poner mi mano aquí para que se den una idea son árboles de dos metros y medio si acaso unos tres metros los más altos y ya comenzamos a tener fruto estos tienen un saborcito agridulce que saben buenísimos ya acompañados con poquito limón poquita sal y poquito chile molido para aguas frescas para hacer paletas de hielo para hacer mermelada para cualquier cosa que tú lo utilices de hecho que mucha gente lo utiliza para el ponche si tú no lo conoces te invito a que mires mis otros vídeos respecto a este árbol y así puedes conocerlo un poquito más a detalle son árboles realmente muy frondosos y quiero aprovechar para mostrarles el árbol de tabachín enano que tenemos por aquí ahorita no se alcanza a apreciar bien lo bello que se mira aquí tenemos un pequeño ramillete también este árbol ya les platiqué muchísimo en mi canal de youtube para que lo vayan a mirar y si lo quieren y ahorita aprovechando les voy a mostrar porque luego cuando vengo a grabar no puedo encontrar ninguna vaina estas son las vainas en las cuales está la semilla de este pequeño arbusto que si lo puedas puedes tener un pequeño arbolito como tipo bonsai esto lo que quisimos hacer en esta temporada va a comenzar a ramificar y posteriormente a la hoja y se va a ver increíble ya para despedirme nada más quería mostrarles de que ya están comenzando el fruto pero te recuerdo todos sus cuidados su mantenimiento lo que requieren lo pueden encontrar en mi canal de youtube hay muchísimos vídeos relacionados a este que les he ido publicando constantemente por que seguido me preguntan o hacen preguntas respecto a él pero le voy a contestar algunas y rápidamente esto es un árbol que le gusta muchísimo el agua si tienes oportunidad estar riendo estar dando río cada semana el árbol te lo va a agradecer y es un árbol que le gusta muchísimo el sol directo pero que también se puede crecer y puede adaptarse a los climas donde les pueda dar sombras en mi sombra ellos se adaptan con facilidad y no se ven afectados aquí lo tenemos nuevamente árbol guayabillo o árbol arrayán